¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que bien. El tema de los cultivos lo es todo en este juego. Es la mecánica central de este juego, de hecho. Todo lo que ustedes van a hacer en el futuro, maquinaria y crianza de animales, el tema de la exploración y también el tema del comercio. Todo gira en torno al buen uso que ustedes le den a todos los recursos de este juego y que van a ir destinados al tema de la agricultura. Es la agricultura, señores. Este es el sistema. Un sistema tan valioso. Pero... No perdamos más tiempo, señores. Expliquemos un poco qué tal funciona este sistema. Que yo les digo desde ya, que es bien parecido al de Minecraft, pero bastante, bastante, muchísimo más profundo. Pero muy interesante también. Al principio yo creo que les va a encantar, pero ya con el tiempo va a ser casi como un trabajo forzado. Para ser bien sinceros. Pero al principio les va a encantar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber aquí? ¿Qué es lo que primero vemos en la tela? Aquí en la screen. Vemos aquí el clásico halo de cultivo. Área de cultivo. De Minecraft. Con su agüita en medio. Que ustedes saben que esa agüita va a hidratar a los bloques. Pero ¿qué tienen que saber ustedes sobre este cuadrado? Lo siguiente. Tres bloques horizontales. 25, 50, 75 y humedad. ¿Qué quiere decir este cartel? Lo siguiente, señores. Este cuadro aquí siempre va a tener un mínimo de humedad de 75%. Este cuadro acá siempre va a tener un mínimo de humedad de 50%. Y este cuadro que está acá, que yo podría hacerlo con tres cuadros de cultivo, siempre va a tener un mínimo de humedad de 25%. Acuérdense. Horizontal. Eso quiere decir así. Es en horizontal y en la diagonal. ¿Qué significa la diagonal? S y S. Fíjense ahí arribita. Donde dice Moisture. Eso va a ser, digamos, la humedad del suelo. Ojo. Que a mayor humedad, más rápido el cultivo. Más rápido va a crecer. Por eso lo ideal es que ese cultivo siempre esté como mínimo en un 75%. ¿Cómo conseguirían eso ustedes? Aquí podríamos ver un buen ejemplo de área de cultivo. Aquí todo este sector siempre va a tener un 75% de humedad. Así que está muy bien. ¿Se fijan? 75, vaya 75, 89, 83, 85, 75. Correcto. Esto está muy bien. Porque yo no me voy a tener que preocupar tanto de estar regando constantemente. Este sistema no está tan bueno. Lo hice a propósito así. ¿Por qué no está tan bueno, gente? Porque va a haber una zona. ¿Ya? Que va a tener un 50% de humedad. Cuando se empieza a secar. ¿Qué zona es esa? Toda esta zona del centro. Estos dos bloques siempre van a estar con menos humedad de lo que deberían. Pero nosotros tenemos que llegar al objetivo de tener siempre un 100% de humedad. Lo cual nos asegura que el cultivo crezca lo más rápido posible. ¿Cómo podría yo, digamos, llegar al 100% de humedad? Porque claramente con este bloque jamás vamos a llegar al 100% de humedad. Porque el 75 va a ser el máximo que nos va a otorgar este cuadradito. Bueno, se consigue regando. ¿Se fijan? Muy bien, muy, 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 muy bien. Y llegamos al 100%. Perfecto, gente. Dejemos esto aquí. ¿Qué es esto? El Watery Can. Esta se llena con agua. Ustedes van a una fuente de agua. Lo comienzan a llenar. Y ya está listo para ser ocupado. Maravilloso. Esto se lo tienen que craftear con la arcilla. Como se craftean los vasos, los jarrones, todo. Y se lo hacen y lo llenan con agua. Y tienen que estar preocupados todos los días de regar sus cultivos y que estén al 100% de humedad. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay cuatro tipos de suelo. Low, Medium, Ige y Ultra High. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, gente. Este suelo en el que estamos viendo ahora, si se fijan, tiene un 66% de nitrógeno, de potasio y de fósforo. Esos son los niveles que tienes. ¿Se fijan arriba? Que dice 66%. Fíjense que a medida de que baja también la humedad del suelo, van disminuyendo también los niveles de nitrógeno, potasio y fósforo. Fíjense en este suelo. Este suelo tiene a una humedad del 100%, digamos. Tiene nitrógeno 98%, el potasio tiene al 98% y el fósforo, digamos que lo tiene también al 98%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué este está al 98% y el otro estaba al 66%? Señores, ¿por qué estos suelos son diferentes? Este es un suelo de fertilidad media. Y este que está aquí, es un suelo de fertilidad baja. Este es el suelo más común de encontrar en el juego. Cada vez que caben un bloque de tierra van a encontrar este bloque. Este es el bloque no recomendado para cultivar. No cultiven en este suelo. No lo hagan. Gente, no cultiven en este suelo. Este suelo de fertilidad media es el suelo mínimo que ustedes deben tener para cultivar. Este suelo anda muy bien. Este suelo varía muy poco de otro tipo de suelo más avanzado, digamos, dentro del juego. Así que no se preocupen. Busquen suelo de fertilidad media y lo ocupan y este anda excelentemente bien. Han crecido bastante los cultivos desde que comenzamos el video. Y la noche ya está cayendo. Pero quiero presentarles otro tipo de suelo que es bastante interesante. Y que es, digamos, la mejora incluso del suelo de fertilidad media. Vamos a verlo, señores. Vamos a verlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Gente, aquí les presento el suelo de alta fertilidad. Este suelo tiene una gracia. Este no lo van a encontrar nunca en estado natural. Este suelo es un suelo que se craftea. El crafteo se lo voy a mostrar. Desde ahora vamos a empezar a resumir el nitrógeno, el potasio y el fósforo como NPK. Fíjense que este suelo de NPK tiene 97, 97, 97. Y eso que está en el 75% de humedad. ¿Qué pasa si lo llevamos al 100? Fíjense, llega hasta 109. Este suelo es muchísimo mejor que todos los suelos que yo tengo acá de fertilidad media y fertilidad baja. En NPK. ¿Qué quiere decir eso? Que los cultivos van a andar más rápido. Van a producir más. Pero no por tanto tampoco. La verdad, seamos bastante sinceros. Pero ya es una mejora. Serán una cantidad de 5 o por ahí de granos extra de producción que nos va a dar. Así que yo creo que está bastante bien de todas maneras. Fíjense gente. Acá tenemos un barril. Este barril se lo craftean ya entrando a la edad del bronce temprana. O sea, del cobre temprano. Van a tener la sierra. Con la sierra se van a hacer tablones. Con tablones y palos se craftean este barril. Este barril lo tienen que tener para todos. Porque sirve para todos los crafteos que hay. Entonces gente. Tienen que tener 64 litros de sustancias descompuestas. ¿Qué sustancias descompuestas? Cualquier sustancia descompuesta. Por ejemplo. Cuando nosotros almacenamos carne. Y la carne se echa a perder. Nosotros la colocamos en estos barriles. Y vamos aumentando la cantidad de rot. O de descomposiciones que están dentro. Cuando llegamos a 64 litros la podemos cerrar. Bueno, el proceso se demora 20 días. Y nos va a dar 16 de compost. Y 16 de compost. Tengo que darle la mala noticia. De que alcanza como para dos bloques de... Digamos de... Vamos a hacer la prueba. Alcanza más dos bloques de tierra de alta fertilidad. La verdad que no es mucho. Pero es lo que hay. Vamos a buscarlo. Vamos a hacer una prueba. Entonces para crafteárselo. Necesitamos aquí. Tomamos el compost. Lo colocamos así. Este suelo de fertilidad media. Como yo les había contado. Y podemos envolver esto. ¿Y cuánto nos hacemos? Lamentablemente. Y nos hicimos dos suelos de fertilidad media. Maravilloso. Recuerden que en la diagonal. Igual. Te humecta la tierra. En un 75% mínimo. Así que con este pico. Lo hacemos así. Pero no podemos con este pico. ¿Por qué no? Gente. Porque este es un pico de prospección. No sirve para eso. Lo que ustedes necesitan para arar la tierra. Es la. Joé. O la asada. La asada de Minecraft. Ustedes saben cómo hacerla esto. Ya sé. No varía tanto con el Minecraft. Entonces le hacemos la tierrita. Pum. Pum. Fíjense. Entonces. Ya tenemos un pequeño cuadrante aquí. De tierra de harta fertilidad. ¿Qué más podemos observar sobre este tema? Claro que sí. No gente. Cada vez que ustedes cultiven algo. En este juego. El suelo se va a ir degradando. Va a ir perdiendo nutrientes. Por ejemplo. Si aquí el suelo nuevo. Tiene 63 de NPK. Cuando ustedes terminen cualquier cultivo. El suelo va a ir quedando con. Menos de la mitad de NPK. Vamos. Digamos. Va a quedar con 20. Si ustedes vuelven a cultivar sobre ese suelo. Ya con bajos nutrientes. El cultivo va a salir más pobre. Y más se va a demorar. Y a lo mejor ni termina. Entonces gente. ¿Cuál es el sistema que tenemos que ocupar? Es el sistema que les voy a comentar a continuación. Gente. Les presento el sistema de cultivo. De cuatro tierras. Esto yo creo que les va a servir para la clase historia incluso. Históricamente. A través de la historia. De la humanidad pasada. Y de la futura. Se ha cultivado con el sistema de las cuatro tierras. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Ya les había dicho yo. Que cada vez que ustedes plantan una semillita. Y nace el cultivo. En este caso plantamos zanahoria. La tierra se va degradando. Cuando terminamos de cosechar ese cultivo. Y si volvemos a plantar sobre esa tierra. Ya desgastada. El siguiente cultivo va a ser. Mucho peor. Y el siguiente mucho peor. Y el siguiente mucho peor. Tenemos que dejar reposar la tierra. Por eso. Es que dividimos nuestro sector de cultivo. En cuatro cuadrantes. Por ejemplo. Acá tenemos uno. Dos. Tres. Y aquí yo tengo dividido el sector en un montón de cuadrantes. Digamos. ¿Por qué hago eso? Porque así. Yo dejo esta tierra en barbecho. Como se dice. Ese es el nombre técnico. Y empezamos a cultivar esas tierras. Cuando yo termine esta cosecha. Vuelvo a mis tierras antiguas. Acá. Y luego avanzo a este sector. Cuando termine de cosechar aquí avanzo a este sector. Cuando termine de cosechar aquí avanzo a este sector. Luego volvemos a este sector. Y así tenemos que irnos rotando. Eso significa rotación de cultivo en cuatro tierras. Generalmente mínimo se tiene que hacer con cuatro tierras. Pero ustedes lo pueden hacer con la cantidad de tierras que quieran. Mientras más mejor. Pero calculando un crecimiento normal y acelerado del cultivo. Con cuatro tierras basta. Así que recuerde gente. No vuelvan a plantar una cosa sobre otra. O una cosa sobre otra. Eso les va a dar muchos problemas de rendimiento del cultivo. Mucho ojito. Ahora que plantamos esta semilla. Yo quiero que observen lo siguiente. Dice. Grow the sped. 82% K. ¿Qué significa eso? Ese nutriente K. Es el que está pidiéndome y exigiéndome la zanahoria en este estado de cultivo. En este estadio de cultivo. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento el suplemento de K. Ahora vamos a hacer que pase más rápido de esta etapa. Los cultivos pasan por diferentes etapas. Por ejemplo este está en la etapa de pedir 82 de K. Vamos a ver otra zanahoria. En otro estadio de cultivo. Miren la zanahoria todavía me sigue pidiendo harto K. Significa que si el aumento en la cantidad de K. De ese. De ese digamos. Ese nutriente. Vamos a aumentar también la velocidad con la que el cultivo crece. Y también la producción va a mejorar bastante. Si es que tiene suficientes nutrientes. Como mínimo general. También te da 10. Creo que podemos aumentar bastante más. Eso va a depender de la mano del cultivador. Por ejemplo. Las remolachas. Las turnip. Te dan. A ver cuánto te dan. Piden nitrógeno. Para crecer mejor. Y más rápido. El arroz. Te pide. Ya. Te pide. Fósforo. Para que sea más rápido. Cada cultivo te pide un tipo específico de nutriente que necesitan en cada momento. Este te pide nitrógeno. El spelt. El rye. Te pide nitrógeno también. El flax. El flax que es. Yo les recomiendo que el flax. Cuando lo cultiven. El fruto se lo den a los animales. El flax es un grano que te da pocos nutrientes. Pero es bueno para dárselo a las gallinas y a las cabras. El rice y todo lo otro sirven para que ustedes se alimenten porque tienen hartos carbohidratos. Aquí tenemos estas lechugas. En realidad no son lechugas. Son como repollo o algo así. Te piden hartos nitrógeno. Cada cultivo te va a pedir un tipo específico de elemento dependiendo del estadio en el que se encuentra de crecimiento. ¿Cómo podemos conseguir esos elementos para nutrir nuestras plantitas? Una forma es con el bombil. Que es el hueso. Al igual que en minecraft. Con el salpeter. Que es otro tipo de fertilizante. Y con el potasio. Ahora yo no tengo potasio. Lo que yo les estoy mostrando aquí en este video. Digamos que es un survival. Todo lo que hay aquí ustedes también lo van a poder conseguir. Aquí no hay nada de creativo ni de mods. Esa es la gracia de lo que yo les quiero mostrar. Por eso se los estoy mostrando en survival. Pero de hecho creo que tengo algo de potasio. ¿No quiero potasio? ¿Qué es el hueso triturado? Necesitan un kern. Y este van a empezar a girarlo. Y les va a dar uno de bombil. Maravilloso. Entonces nosotros vamos a examinar el bombil. Y nos vamos a fijar en qué propiedades tiene. Nos da 3% de nitrógeno. 30% de potasio. Y de fósforo 0%. O sea que tenemos que darle esto. Idealmente a una planta que pida harto. ¿Qué era lo que nos daba? Que nos pida harto. Que nos pueda pedir nitrógeno y potasio. Este nos pide nitrógeno. Se la podemos dar en todo caso. Sí. Entonces simplemente lo aplicamos sobre. Y ahí nos indica arriba. En el HUD. Que dice Slow Release Fertilizer. 3% de nitrógeno. Y 30% de potasio. El potash. Entonces le vamos a echar a cada uno de estos cultivos. Así aumentamos bastante la velocidad de crecimiento. También. Bien. El fruto que nos va a dar. Fíjense gente que aquí tenemos. El río. Este tipo de semilla. Que se encuentra en estado de crecimiento. 1. De 9. Aquí está un poco más grande. Aquí tenemos por ejemplo cebollas creciendo. Aquí cebollas creciendo. Resulta que a veces. Mientras más grande esté el cultivo. Más probabilidades de que te dé la semilla. Cuando están muy pequeños como este. A lo mejor no te las va a dar. Si lo rompes. Entonces tienes que fijarte que estén en un. En un estadio de cultivo. Más menos. Alto. Por ejemplo ahora vamos a probar. Romper estas. Matas. A ver si nos da la semilla. Ahí nos dio la semilla. Pero este muy chico. No irá a dar la semilla. También nos dio la semilla. Suerte. Las cebollas no irá a dar la semilla. Sí. Y estas cebollas pequeñas. Ahí tenemos. Aquí obtuvimos. Tenemos dos semillas de rí. Y tenemos dos semillas de cebolla. Y esas son las que cultivamos en nuestro jardín. En nuestro jardín. En nuestro campo. En nuestra. En nuestra parcela. Si ustedes tienen animales. Van a tener que sí o sí darles. Grano. Yo les recomiendo. Sí que les den el grano del. Del rí. Porque el grano del rí. Tiene un harto valor proteico. 60 de saturación. Que eso es bastante bueno. Se pueden hacer unos ricos almuerzos con eso. O hacer pan. Y es mucho mejor. Mejor darle el. Flax. A los animales. Porque el flax es más pobre en nutrientes. Este es muy valioso. Así que no. Y ustedes se lo pueden echar aquí a los chanchos. Para que se lo coman. Este va a ser otro tutorial que voy a hacer. Pero los chanchos. Para que. Puedan cruzarse. Necesitan tener 10 de alimento. En su gatita. ¿Hay huevitos colocados? Sí. Entonces para que las gallinas se sienten. Necesitan ustedes darle 10 de grano. Aquí vamos a llenar de 5. Y aquí 5. Sí. Yo creo que con esa cantidad estamos bien. Fíjense miren. A este le quedan ya 3 días de. Un día de incubación. Y nacen los pollitos. Qué bueno. Lo mismo ocurre con las cabras. Necesitan darle a las cabras. Está embarazada. Este también está embarazada. Para que se embaracen. Este. Que es el macho. Tiene que comer uno. Aunque sea. Y las cabras tienen que comer 10. Y ahí recién van a quedar embarazadas. Por eso es que es tan necesario para los cultivos. Este tema. Y para el tema. También de la economía. Que hay dentro de este juego. También es. Obligatorio cultivar. ¿Por qué? Porque una de las mercaderías más simples. Que ustedes van a poder venderle a los comerciantes. Va a ser el pan. Todo tipo de pan. La mayoría de los comerciantes. Se aceptan pan. Para. Venderte por ejemplo. Este que está acá. Este rustillar. Es el dinero dentro de este juego. Ya les había comentado. Que el suelo se recupera. Un tick. Cada 3 o 4 horas. ¿Qué significa? Que en un porcentaje. Como del 5% por ahí. Cada 3 o 4 horas. Se va recuperando un poquito el suelo. Así que ustedes pueden sacar. Sus cálculos. Y determinar. Cuando el suelo está recuperado. Completamente. Dependiendo de la hora de juego. Que ustedes tengan ya en su mundo. Desde. El cultivo que realizaron ustedes. Como yo les había dicho. Hay. 4 tipos de suelo. Hemos visto el low. El medium. Y el high. El ultra high. Es un suelo. Bastante escaso. Bastante. Extraño de encontrar. Y ese. No se lo van a poder craftear. Es un suelo. Que se llama. Tierra Prieta. Tierra Prieta. Así. Tal cual. Y ese suelo. Se lo encuentran salvaje. Es un suelo. Muy negro. Creo que incluso. Más negro que este. Que te da unos niveles. Base de nutrientes. De NPK. Mucho más alto. Y para terminar. Este tutorial. Les recuerdo. Lo siguiente. Protege. Tus cultivos. De los conejos. De hecho. Hay hasta trampas. Que se hacen. Y ese tema. Yo lo encuentro. Bien controversial. Hay un exploit. En este juego. Que es poner un cultivo. Y hacer un hoyo. Hacer una zanja. Digamos. Alrededor del cultivo. Entonces. ¿Qué pasa? Que los conejos. Van a ir a comerse el cultivo. Y van a caer al hoyo. Y entonces. Tú los puedes cazar. Y así obtienen. Una fuente de alimento. Infinita. Que está. Causada. Por un exploit. No sé si ustedes saben. El concepto de exploit. En los juegos. Son. Cosas que todavía. No se han retocado. En un videojuego. Y que lo que hacen es. Destruir las mecánicas. Porque en realidad. Esa granja. Lo que hace. Destruir casi todas las mecánicas. Del juego. Porque si tú no cultivaras. Alimentos. Tendrías que pasarte la vida. Puro cosechando valles. Para sobrevivir. Y no habría. Ningún tipo de progresión. En tu juego. La manera de conseguir. Progresión en el juego. Cultivando. Esa es la manera más fácil. Pero por medio de esa granja. De conejos. Tú destruyes completa la pobreza. Porque puedes obtener cuero. Y otros elementos. Raros. Sin tener que. Hacerlo de la manera. Predeterminada. O por ejemplo. Con los animales. Con la caza. Con la. Domesticación. De los animales. Entonces. Ustedes pueden jugar como. Si les dé la gana. Pero yo les recomiendo. Que no utilicen. Ese exploit del conejo. No utilicen. Ese exploit del conejo. Porque se van a romper. Van a romper. Las mecánicas del juego. Gente. Espero yo. Que este tutorial. Les haya servido a ustedes. Yo sé. Que les va a servir. Eso es lo mínimo. Que ustedes tienen que saber. Sobre el cultivo. En este juego. Por cierto. Aquí si saltan. No se destruye la. Tampoco se pierde la. Moistura. No. Excelente. Muy bien gente. Espero les haya servido. Nos vamos a ver. En un próximo tutorial. ¿Cuál va a ser? Tengo algunos ahí. Preparados. Que están ahí. Cocinándose en el horno. Lentamente. Así que. Nos vemos. Nos vemos pronto. Y hasta luego. Creo que no se me olvidó nada. De comentar. Claro. Por cierto. Si preguntan. De dónde se consiguen. Todos esos nutrientes. Para la tierra. Los que no son el hueso. Eso se consiguen. En las cavernas. Y en las cavernas. También van a conseguir. Todo tipo de. Minerales. Para su partida. Van a tener que puro meterse a las cuevas. Y ponerse una rica armadura. Sigue. Chao nomás.